Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les quiero dar la bienvenida a la cápsula número 19 de Deportes Abastados, en el cual se enfoca en el deporte bochas. Y como es de costumbre, antes de comenzar con nuestra clase, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior, donde la actividad número 1 llegaba por nombre la caja. Yo les pedí una caja, ya sea de cartón de plástico, desde que ustedes crecen en sus casas, daban el mismo deporte, la idea es que fuese una caja. Nosotros la teníamos que colocar a una distancia, ¿cierto? Luego tuvimos que lanzar una bocha dentro de esa caja y después, con otra bocha, teníamos que golpear esa caja y tenía que avanzar cierta distancia. Como actividad número 2, teníamos tres bochas. Ahí en esas tres bochas yo tenía dos, que eran iguales, que eran rojas y una diferente, que era la blanca. La dejaba una tras otra, con una hilera, ¿cierto? La blanca tenía que quedar exenta. Y era lo que tenía que hacer yo, romper esa hilera, ¿cierto? Con tres bochas que tenía yo en mi poder, para luego golpear exclusivamente la blanca. Ese era mi objetivo, romper esa estructura y luego golpear la blanca. Como actividad número 3, tenía choque de bochas. Ahí utilizaba dos bochas. Utilizaba una roja y una azul. Simplemente dejaba la roja, en este caso, ¿cierto? A cincuenta centímetros, porque en mi silla, y luego la golpeaba con la azul. Luego, yo tomaba la roja para golpear donde había quedado la azul. Y así sucesivamente, e intercalado. Esa era la actividad número 3. Y bueno, para la actividad de hoy, también seguimos con fuerza. Todavía no se nos acaba ese contenido. Así que les voy a solicitar que traigan su silla para comenzar con lo que es la movilidad articular. Bueno, sentado ya bien cómodo en la silla, lo primero que vamos a hacer, la movilidad articular de nuestro tobillo derecho. Apoyamos nuestro talón derecho en el suelo y hacemos un círculo muy suave durante diez segundos. Terminamos diez segundos y simplemente hago el cambio. El mismo círculo, ¿cierto? Y los mismos diez segundos. Terminamos y nos vamos a nuestras rodillas. Esta vez lo vamos a hacer alternadamente, derecha e izquierda durante veinte segundos. Si no puedo levantar solo mi rodilla, me ayudo con mis manos. Entonces comienzo. Uno, dos, ¿cierto? Alternadamente por veinte segundos. Luego voy a mi cintura y voy a mover mi lombro desde mi izquierda a la derecha. Muy suave. Desde mi izquierda a la derecha diez segundos. Luego voy a mis hombros. Y como si estuviera nadando, pero obviamente un movimiento más amplio, voy con el brazo derecho y con el brazo izquierdo durante diez segundos. Terminan esos diez segundos y hago el cambio. Lo hago hacia atrás. El mismo movimiento durante los mismos diez segundos y alternadamente brazo derecho, brazo izquierdo. Luego voy a mis codos. Me siento en la mitad de mi silla. Voy a simular que tengo una pesa y voy a comenzar a subir y a bajar esta vez. Subo y bajo durante diez segundos. Luego extiendo mis brazos, cierro mis deditos y hago un círculo muy suave con mis muñecas durante diez segundos. Terminan esos diez segundos. Vuelvo a prender hasta mis dedos y comienzo a mover los deditos rápidamente como si estuviera tocando un piano lo más rápido posible durante diez segundos. Por último, voy a mi cuello. Luzo mis brazos y muevo mi cuello muy suave hacia abajo, al centro, izquierda, derecha, centro. En ese movimiento, siempre continuo durante diez segundos. Lista ya nuestra movilidad particular. Nos vamos a lo que es el calentamiento para iniciar nuestras actividades. Bueno, lista ya nuestra movilidad particular. Nos vamos a lo que es nuestro caño cañeto. Donde lo que vamos a pinzar va a ser simplemente dos rochas azules, una ropa y un cono. Lo primero que tengo que hacer es sentarme cómodo en mi silla para lanzar. Entonces, voy a dejar que lo haga un poquito, no lo vamos a olvidar, pero no lo completo. Y nos vamos a concentrar simplemente en las rochas. Voy a tomar una rocha azul y ahora la voy a ocupar para lanzarla en cualquier posición o dirección. En este caso, yo la voy a lanzar hacia la izquierda. Voy a tomar la segunda rocha azul y la voy a dejar a la izquierda o al lado derecha, donde yo quiera. Luego, con la rocha roja, lo que tengo que hacer yo es simplemente separarlas. Da lo mismo si le pego a una o si le pego a las dos. Pero lo que tengo que hacer es separarlas con mucha fuerza, lanzo y la semana. Entonces, luego simplemente recojo y vuelvo a hacer exactamente lo mismo en otra dirección. Esta vez, lo voy a hacer al frente, la segunda rocha, y lo que sigo, izquierda o derecha, en este caso yo voy a elegir derecha. Tomo la rocha roca y golpeo con mucha fuerza. La separé. Vuelvo a tomarlas. ¿Cierto? Lanzo la azul, la primera, en otra dirección. Tomo la segunda azul, la dejo en costado, tomo la roja y rompo eso y la separo. Como pueden ver, la separé. Una vez que termino con eso, ahora me acuerdo de este cono y simplemente lo voy a colocar al frente. Que es lo que tengo que hacer yo, arrastrar este cono hacia el frente, lo que más pueda con las tres bollas que tengo aquí. Sin que se caiga, obviamente. Entonces, comienzo. Si se cae, vuelvo a empezar. Tengo esto ahí. Y lanzo. Si se cae el lado. Salto esa rocha y la golpe. Volto la segunda. Y voy por la tercera. Como pueden ver, ya busqué las tres bochas para poder arrastrar ese cono. Y mi calentamiento estaría completo para poder realizar las actividades. Actividad número uno, bota palitrotes. Como pueden ver, acá tengo los palitrotes que yo les solicité la clase anterior, que son cinco. Ustedes quizás tienen botellas de plástico con agua para hacer un poco más de peso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Las voy a colocar aproximadamente a un metro, dos metros, un metro cincuenta, donde quiera. Y como pueden ver acá, también tengo cinco bochas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Derribar esos cinco palitrotes de forma de seguida. Acá no puedo fallar. Por eso tengo cinco palitrotes y cinco bochas. Entonces, comienzo con el primero y lo derribo. Pasamos bien. Voy por el segundo y lo derribo. Ustedes pueden seguir el orden que ustedes quieran ya. No tiene que ser la izquierda o la derecha, sino que ustedes ven. Por el modo al primero y cuál podrán al último. Voy por el tercero, cierto. Voy por el cuarto, no sé si estamos lejos, con el centro, con nuestra fuerza de decisión y decisión. Con buen ver, también lo boté. Voy por el último. Me regalo. Y boto. Y como pueden ver, mi actividad estaría completa. Coloqué los cinco palitrotes y los boté con las cinco bochas que tenía en mi poder. Actividad número dos, el salto. Como pueden ver, acá tengo los dos conos que les solicité en la clase anterior. Más la cinta adhesiva. La voy a colocar unidad, cierto. Un cono a otro cono y voy a dar como un lineal. También tengo tres palitrotes y tengo seis bochas, tres rojas y tres azules. Lo primero que tengo que hacer es tomar esto, cierto, para que vean que es cinta adhesiva. Y lo voy a colocar aproximadamente a un metro de distancia, en la dirección que yo quiera. En este caso, yo lo voy a hacer al frente. Luego, entre 60 y 80 centímetros, detrás de esto, voy a colocar un palitrot. Y que es lo que tengo que hacer yo. Botar ese palitrot. Lanzando una bocha por sobre esa estructura, cierto, que es cinta adhesiva de los conos. Y para eso, tengo dos oportunidades. Por eso tengo seis bochas. Los azules tienen menos. Yo simplemente lo hago para no alargar la actividad. Entonces, comienzo con la primera. Intento lanzar y botarlo con fuerza. Y como pueden ver, lo hice con la primera oportunidad. Cuarto simplemente la mancha que sopro. Luego, voy a mover esta estructura diagonal hacia mi derecha. Y hago exactamente lo mismo con el palitrot. Lo coloco aproximadamente 60 o 80 centímetros detrás de esa estructura. Me preparo para pasar por sobre esa estructura y botar el palitrot que lanzo. Fallé. No se preocupe, tengo la segunda oportunidad. Voy de nuevo. Fallé nuevamente. Se me acabaron. Pero recuerden que me quedo una, que fue la que me ocupé acá. Entonces, me preparo. Me preparo. Lo logré. Botar. Luego, simplemente me queda repetir. Al mismo lado. Izquierdo. Voy. Tomo el palitroque. Lo coloco detrás. Y acá tengo dos bochas. Me preparo. Me preparo. Contento botar. Y como pueden ver, lo boté en la primera oportunidad. Entonces, estaría lista mi actividad. Recuerden, la estructura simplemente dos bonos y la cinta adhesiva. La coloco en la dirección donde yo quiero comenzar, pero lo tengo que hacer en tres. Detrás de esto, coloco el palitroque y luego simplemente tengo que pasar sobre esa estructura y botar mi palitroque. Actividad número tres. El empuje de conos. Esta actividad es bien simple. Acá tengo cinco bochas y acá tengo dos conos, que simplemente los voy a unir para que sea más pesado. Lo voy a colocar a cincuenta centímetros de distancia de mi silla. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Súper simple. Mover esos conos lo más lejos posible con cinco bochas. En este caso, yo lo voy a hacer al frente. Simplemente lanzo. Obviamente, no se puede caer. Y las que utilizo, más dejo a este costado izquierdo. Voy nuevamente. Recojo. La dejo acá. Lanzo. Recojo. Y la dejo acá. Y la dejo. Acá. Va bastante lejos, como puedes ver. Voy nuevamente. Con la penúltima bocha que me queda. Con el procedimiento. Termina de golpear. Y voy a recoger. Y por último. Me queda la quinta bocha. Para golpear y para mover. Y como pueden ver, lo correo. Esta actividad es bastante sencilla. Por lo cual, yo lo voy a hacer en tres ocasiones. Acá yo lo hice al frente. Obviamente, el cono a los piernas. Se va a ir corriendo. Pero tengo que comenzar acá. En forma inicial. Con mi cono al frente. Luego lo voy a hacer. Llevar hacia la derecha. Y posteriormente. Llevar hacia la izquierda. Y ahí estarían las tres veces. Y yo repito este proceso. Si el cono se hubiese caído. Yo comienzo todo de nuevo. ¿Ok? Entonces, estaríamos listos con la actividad número tres. Bueno, antes de dar por finalizada nuestra clase de hoy. Vamos a elongar. Entonces, lo primero que vamos a hacer. Va a ser estirar nuestro brazo derecho. Con los dedos hacia arriba. Y mano libre. Empuja estos dedos hacia mi cuerpo. Y se mantiene ahí. Diez segundos. Luego simplemente. Hago el cambio. Y mantengo también, por supuesto. Diez segundos. Luego. Mi brazo derecho. Pasa por detrás de mi cabeza. La palma de mi mano. Se apoya en mi espalda. Mi codo apunta hacia arriba. Mi mano libre. Y empuja este codo. Hacia abajo. De forma suave. Y se mantiene ahí. Diez segundos. Luego simplemente. Hago el cambio. Y repito el proceso. También. Diez segundos. Luego. Extiendo mi brazo. Derecho. Cierro el puño. Y hago un gancho. Con mi otro brazo. Y lo empujo en diagonal. Hacia mi cuerpo. Diez segundos también. Luego simplemente. Hago el cambio. Y me mantengo ahí. Diez segundos. Por último. Voy a entrelazar. Mis dedos. En primera instancia. Hacia el frente. Solamente. Cinco segundos. Luego que termino los cinco segundos. Subo. Y empujo. El techo. Cinco segundos más. Hizo el. Hago con gelatina. Cierto. Durante diez segundos. Y voy a respirar. Con mi nariz. Y botar ese aire. Con mi boca. Solamente. Una vez. Y bueno. Ya lista la elongación. Vamos a ver lo que son los materiales. Para la próxima clase. Donde lo que voy a utilizar. Van a ser. Dos aros. Cinco. Lentejas. Y cinco. Conos. Eso. Van a ser. Mis materiales. Entonces. Nosotros nos veríamos. La próxima clase. Así que. Espero que estén bien. Nos vemos con la mayor de las energías. Para la próxima clase. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.